Hola amigos de Youtube, hoy les vengo a enseñar un problema muy molesto en Windows 10, el internet lento. Empecemos. Vamos a inicio, luego a configuración, luego a actualización y seguridad. Ahora, le damos a opciones avanzadas. Le damos clic en elige el modo en que quieres que se entreguen las actualizaciones, a ustedes les vendrá activado y proceden a desactivarlo. Esto ha sido todo, no olvides darle like y suscribirte para seguir con los tutoriales. Adiós.